El magnesio es un mineral que cumple más de 300 funciones en nuestro cuerpo. Y a pesar de ser uno de los minerales más abundantes de la corteza terrestre, muchas personas no obtienen suficiente magnesio de su dieta, motivo por el cual pueden venir varios problemas de salud. Al ser un mineral tan importante, la falta de magnesio puede verse reflejada como numerosos problemas de salud, que van desde fatiga muscular o calambres, hasta problemas neurológicos, hipertensión, depresión, ansiedad, entre muchísimos otros síntomas. Así que hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de consumir suficiente magnesio, las fuentes naturales de este mineral, y hablar un poco acerca de la suplementación. El magnesio cumple muchísimas funciones en nuestro cuerpo que nos permiten mantenernos saludables. Una de estas funciones va a ser la regulación del funcionamiento muscular. Al calcio comúnmente lo relacionamos con la salud de los huesos, y el magnesio al estar relacionado con el funcionamiento del calcio, va a ser fundamental para mantener una buena salud ósea, ya que el magnesio influye en la actividad de las células que construyen y que conservan a los huesos. Si te sentís cansado o te falta energía, también puede deberse a la falta de magnesio, ya que el magnesio es fundamental en la producción de energía. Y esto es porque el magnesio es necesario para la producción de ATP. El ATP es la principal fuente de energía para nuestras células. El magnesio es importante para la regulación del azúcar en sangre, ya que juega un papel esencial en la liberación de la insulina y la sensibilidad de esta hormona. Las proteínas son los bloques de construcción de nuestro cuerpo. Nuestros músculos están formados por proteínas y también muchos tejidos como puede ser la piel. El magnesio es necesario para la producción de proteínas. También será importante para la salud cardiovascular, ya que el magnesio ayuda a mantener el ritmo cardíaco regular, y así prevenir enfermedades cardiovasculares, ya que colabora con la relajación de los vasos sanguíneos, y así impactará en la actividad del corazón. Personas que sufren de ansiedad o estrés también se les suele recomendar el consumo de magnesio, ya que este mineral tiene un efecto calmante en el sistema nervioso, disminuyendo la excitabilidad de las células. Y esto se debe nuevamente a su relación con el calcio. Este mineral también es importante para el funcionamiento del sistema inmune. Ayuda a mantener nuestras células inmunitarias fuertes y eficientes frente a la defensa de infecciones y virus. Es importante para el funcionamiento del sistema nervioso, ya que participa en la transmisión de los impulsos nerviosos, es decir, la forma en que nuestro cerebro se comunica con todo nuestro cuerpo. Además de que contribuye a la producción de la mielina, que es como una capa que protege a las neuronas. Algunos estudios sugieren que el magnesio ayuda a prevenir migrañas, y también juega un papel importante en la absorción de distintos nutrientes, como el potasio o la vitamina D. El magnesio cumple muchísimas otras funciones, pero estas van a ser las más conocidas. Ahora pasemos a cuánto magnesio debería consumir y las fuentes naturales del mismo. La recomendación general va a variar en base a la edad y el género, pero para los hombres adultos se suele recomendar un consumo de unos 400 o 420 miligramos al día, y para las mujeres entre 300 y 320 miligramos diarios. Será importante alcanzar esta cantidad a diario, es decir, todos los días. A este mineral lo podemos encontrar en muchísimos alimentos. Un puñadito de almendras, por ejemplo, nos va a aportar unos 80 miligramos de magnesio, eso es aproximadamente el 20% de la ingesta diaria recomendada, acompañado de unas 160 calorías. Una taza cocida de espinacas nos puede llegar a aportar el 50% del magnesio diario que deberíamos consumir, con solo 40 calorías. Las semillas de calabaza también son una conocida fuente de magnesio. Tres cucharadas nos van a aportar el 50% de la ingesta diaria recomendada y unas 150 calorías. Mi fuente favorita va a ser el chocolate negro, y este es chocolate amargo con al menos 70% de cacao. Dos cuadraditos nos van a aportar un 20%. Una palta mediana también nos aportará el 15% del magnesio diario que necesitamos, con unas 240 calorías. Una taza cocida de legumbres, aproximadamente el 25% recomendado. Una banana mediana puede aportarnos el 10% del magnesio diario. Así que las principales fuentes naturales de magnesio van a ser la semilla, las nueces, las legumbres, las verduras de hoja verde, como puede ser la espinaca, cale, brócoli. Y mi favorito serán la palta o aguacate y el chocolate negro. Siendo la espinaca o las semillas de calabaza las mejores fuentes de este mineral. Si por algún motivo no puedes consumir suficiente magnesio en tu dieta, o te querés asegurar de alcanzar los niveles óptimos de este mineral, es en dicho caso cuando se recomienda suplementar. Hay muchísimos tipos de magnesio y de suplementos de magnesio. De hecho estoy armando un video aparte en el que hablo acerca de todos los tipos de magnesio que hay, así que te recomendaría suscribirte para no perderte este capítulo. Pero el que te recomendaría que evites a toda costa va a ser el óxido de magnesio, ya que esto es básicamente quemar el magnesio y lo podemos absorber en un 2 o 3%. Estamos tirando a la basura nuestra plata al comprar este tipo de suplementos. Por ahí uno más económico pero que no va a ser el mejor va a ser el citrato de magnesio, el cual puede generar un poco de molestia estomacal, motivo por el cual te recomendaría que lo consumas después de haber comido algo. Mi magnesio favorito en cuanto a precio y calidad va a ser el tereonato de magnesio, sobre el cual voy a hablar en un video posterior. Con respecto a la suplementación, esto se debería hacer siempre bajo recomendación médica. La mejor forma de apoyar el podcast es suscribiéndote en YouTube. Esta es una forma gratuita y rápida de apoyar el proyecto y realmente ayuda un montón. Si lo escuchas por Spotify también te puedes suscribir y calificarlo en esta aplicación.